Bueno, siempre pasan cosas de traje cámara, pero quería retomar la conversación de El Angélica con la cobertura de todo lo que pasó en Venezuela y en eso se me vino a la mente el miedo, el miedo que puede vivir un periodista cuando delata cosas, cuando el otro, el chavismo en este caso se ve delatado, lo desnudan, lo descubren frente a la opinión pública nacional e internacional porque dicen, bueno, mira, estas son tus armas, esto es lo que tú tienes y de esta manera has operado. En ese caso, David, que es escritor de Los Brujos de Chávez, ahora vienes con un nuevo libro que se llama El Dictador y sus Demonios, que justamente habla de este nuevo periodo de Nicolás Maduro después de que el chavismo duró, el difunto duró todos estos años y justamente yo me estoy leyendo, tarde, debo confesar, tarde, tarde, porque además somos muy amigos de la universidad y me estoy leyendo... ¿Cómo se llama él? David Placera. No, pero es que me puse en blanco. Es muy amigo, pero bueno. Pero se me semejó. Pero nos llamamos de chamo. Con tu tema, con tu tema me borré. Pero justamente pensando, yo decía, guau, siempre lo he pensado, después que empecé a leer el libro más. David cuenta en su primer libro, Los Brujos de Chávez, cosas muy íntimas del presidente difunto, que todavía afectan mucho a lo que está ahora mismo montado en el gobierno. Porque habla de cosas, de sus miedos, de sus cosas oscuras, de todo ese misterio que lo rodeaba. ¿Qué es lo mismo que pasó en Cuba? Con Fidel, con Raúl, con toda esta gente que vive de la brujería, del hechizo, de voy a reunirme con tal persona, éxame una baraja porque tengo mucho miedo y siento que me va a poder pasar algo. Y de no confiar en nadie, ¿verdad? Es que la figura del brujo con el dictador es una figura histórica. Exacto. De los hombres de poder, de los reyes. ¿Perdón, Chávez creía en la brujería? Pero claro. ¿Ah, sí? Pero absolutamente. De hecho... La santería, ¿no era? La santería, bueno, santería guión brujería es un terreno difícil, ¿no? La frontera está muy cubana. Sí, es como, sí. Pero al estilo cubano. Pero al estilo cubano. De hecho, una de las entrevistas que yo hago con Raúl Baduel, que fue ministro de la defensa de Hugo Chávez. Hoy preso. Hoy preso en la tumba, además, una de las prisiones más terribles que existe en Venezuela. Él era, además, compadre, muy amigo. Él era el padrino de su hija. Entonces, él me comenta, cuando estaba en Ramo Verde, yo lo entrevisto, y él me comenta que todos esos babalados que llegaron a Venezuela y consultaban a Chávez, y consultaban a los ministros y a los gobernadores y a los presidentes de las empresas públicas, al final, dice él, me di cuenta que tenían una doble función. Por un lado eran los babalados, los consultores espirituales, los chavistas, y por el otro lado eran los espías que nos habían sembrado y que todo lo que nosotros comentábamos, y si yo le decía, estoy peleado con mi esposa o estoy conspirando, entonces él babalado iba directamente a Cuba e informaban todos sus movimientos. Fue una estrategia de inteligencia magistral de Fidel Castro y que todavía funciona. Entonces, cuando me dicen, no, bueno, porque esto de la brujería tampoco es... Bueno, claro, es que esas cosas tuvieron consecuencias reales para el país. No es que es un presidente que se leía las cartas y eso quedó en esa anécdota. Es que tuvo consecuencias reales para el país. Y, de hecho, la santería, que era una religión residual, antes de que Hugo Chávez llegase al poder, luego se convirtió en una religión total. En la primera. Yo diría que la religión oficial del chavismo. Increíble. Y lo que pasó en los cementerios, y sigue pasando en los cementerios de Caracas, con la palería, esa cosa prima-hermana de la santería. Profanación, tumbas. Profanar espíritus bajos. Claro, y profanan las tumbas para hacerse con huesos y hacer, bueno, y pedirle al muerto que te dé ascenso, poder y, sobre todo, pisotear al enemigo, ¿no? Eso es lo que busca el chavismo. Eso es lo que es la palería. Eso es lo que es la palería. De abrir el ataúd del propio... Del libertador, ¿no? Eso formaba un acto también, fue un acto de palería. De brujería. Claro, y entonces eso sucede en el cementerio general del sur, cuando hay 13 profanaciones en un día, es eso. Y cuando hay profanaciones a expresidentes de la república, como Joaquín Crespo, Llanero, dictador y autoritario. Rómulo Betancur. Rómulo, no, fue Gallego. Rómulo Gallego, efectivamente. Rómulo Gallego e Isaías Medina Angarita, que además sus tumbas están muy cerca en un mismo sector, ahí en el cementerio general del sur, también fueron profanadas. Bueno, también me contaban los paleros. Bueno, nosotros, los militares, siempre buscamos huesos de militares. Los policías buscamos huesos de policía. Y faltan tres presidentes en el cementerio. Guau. Sí, una locura absoluta que se apoderó del país. Y tú lo has desnudado en tus libros. Y ahora vienes con, o sea, yo que conozco a David, pues las cosas que está planteando, no lo he leído, pero lo que él va a plantear en su nuevo libro, que es absolutamente desquiciado, lo que ocurre en Venezuela. David fue el libro. Mi pregunta era, que la quería plantear al principio, pero bueno, me gustó esta introducción. No tienes miedo. Porque tú vives en España. Claro. Y todos, pues, o sea... En la calle... No, no, no. Vives en España. Pero también David ha hecho un trabajo muy bueno, porque David está detrás de esas personas que han agarrado el dinero público, se han apoderado de él, los que llaman los enchufados, que los que se han enchufado al gobierno, los boliburgueses, que se han enriquecido ilícitamente y se han llevado millones de dólares. Que convivimos con ellos aquí en esta ciudad. En el Doral, en España. Yo lo digo en mi show, yo tengo un show todos los jueves y yo lo digo. Yo no tengo nombres porque no soy investigador como David. David es un tipo que va y cuando te dice algo es porque, bueno, ya lo sabe, el restaurante tal, el tal, compraron tal cosa. Lo confirmó, pero también eso, son gente de mucho poder y que además son gente muy hábil que se mezcla con poder. Efectivamente. Porque el dinero compra silencios también, ¿no? Eso es garantía. Tiene aliados en todas partes. Eso es garantía para ellos. Ahora que llegaron a España, que mencionas los bolichicos, los llamados bolichicos, los enchufados, están comenzando a tejer relaciones con círculo de poder muy alto en España. Entonces vemos como este personaje, llamado que todo el mundo conoce como bolichico, y nadie le pone nombre, que yo le pongo nombre, se llama Alejandro Betancur. En España, por ejemplo, ha creado un banco con capital español, pero capital que es, está la familia del corte inglés, están los albertos, es decir, constructores, es decir, gente de los complotes. Gente muy seria. Claro, de España, incluso dicen gente del entorno, del rey emérito, como los albertos, y se montan un banco en Senegal, el banco de Dakar, y ahí ponen a altísimos cargos del banco de Santander, banquero, y este hombre lo que hace en España es juntarse, en medios de comunicación pone publicidad en La Razón, en ABC, en el confidencial, mira, lo estoy mencionando todos, uno por uno. Claro. Y ahora esos medios que publicaban en contra de él, y que se hacían eco de todos los negocios turbos que tuvo en Venezuela, ahora no solo silencian ese medio de comunicación, sino que ahora hacen campaña de las compañías que él ha comprado en España, y ahora hay un periódico que regala por 20 o 30 euros dos gafas de sol que son propiedades de este hombre. Entonces, cuando yo tengo el dinero publicitario, un contrato de medio millón de euros, por ejemplo, entonces este hombre que estaba denostado, claro, ahora pasa a ser, bueno, mi eje publicitario, gira en torno a este hombre. Pero bueno, el dinero llama dinero, y eso es lo que está haciendo él allí, y lo que muchos están haciendo aquí. Y entonces intentan, ¿no? Bueno, blanquear todo ese dinero producto de negocios turbios, pues, con estos métodos ya ampliamente conocidos. Yo, yo, yo. Pero es que, sí, si estamos hablando de casos, por ejemplo, el de Miami, el del Tuerto Andrade, por ejemplo, donde se está hablando de 1.200 millones de dólares en blanqueo. Una persona. Una persona. Una persona. Pero 1.200 millones que le incautó a los Estados Unidos. Si tú tienes 1.200 millones en una cuenta, tienes 10.000 millones en otro lugar. Exactamente. Y 100 caballos valorados cada uno en 2 millones de dólares. Y tú sabes la importancia de los caballos, que ningún técnico tributario sabe valorar cuál es el valor real de ese caballo. Exactamente. Con eso también pueden defraudar muchísimo dinero. Pero es que esa es la gran diferencia entre Cuba y Venezuela. Claro. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país muy rico. Exactamente. Y no lo es. Claro. Y hay mucho dinero. Sí. Pero yo te oigo hablar a ti de los boli, no sé quién. Boli chicos. De los boli queso. Y es... Con temor a repetirme y a decir la misma cosa. Pero es el mismo libreto, la misma, paso por paso, de la tragedia cubana. Todo, 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 todo lo que tú me estás oyendo. Tú me estás hablando desde la brujería. Eso se aplica desde Fidel Castro. Claro. Se aplica y se es sabido. Lo estás hablando con tu representante. Que lo conoce muy bien a Bruja Maduro. Bueno. O sea, yo conozco. Que vive aquí. Que vive aquí. Que es lo peor. Que vive en Miami. Que vive aquí en Miami. Y el hijo fue vicecónsul. Pero es lo que uno dice. Dios mío. ¿Cómo vienes aquí? Muy bien camuflados. Sí. Porque su trabajo es eso. Son camaleones. Entonces su trabajo es... ¿Cómo se llama el hombre? ¿Cómo se llama el hombre? Son camuflados. Tiene un bigotón. Que es el que dice las noticias en Cuba. Nicolás. En Cuba. No, no, en Cuba. Él es el hombre de las noticias en Cuba. Él es la voz del... Noche a noche salen los noticieros de Cuba. Hablando los horrores del imperialismo. Bueno, lo mismo... Su esposa, sus hijos, todo el mundo vive. Viven aquí. Y él viene aquí escondido con un sombrero a visitarlo. No, esas son las cosas... Esa doble moral. Yo me he encontrado... Hay hijos o familia de Cilias Flores. Los conozco personalmente. ¿Te lo has encontrado aquí? ¿En un centro comercial? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿En un centro comercial? No, trato de sacar el teléfono. Típico periodista que se realiza. Eso es lo único que nos queda. Eso es lo único que nos queda. El teléfono, la foto. Y trato de... Algunos que no están presos todavía. Exacto. Lo que pasa es que esa gente sabe quién es uno. Ellos creen que uno no sabe quiénes son ellos. Claro, claro. Esa es la única diferencia, ¿no? Pero los viste antes del juicio por... El narcojuicio o después del narcojuicio? Después. ¿Ah, sí? De hecho, venían de Nueva York de visitar a los primos. A los primos. Yo conocí un caso de ese caso de los primos, de los sobrinos de Cilias Flores, que están presos por narcotráfico. Un muchacho que vendía teléfonos en un centro comercial. Y me decía, yo siempre los atendí. Y cuando yo los vi en la foto, mira, mami, mejores clientes. Los he perdido. Se me fueron. Yo no sabía que esa gente era. Quebró el negocio. Me decía, me compraba... Por razón me compraba tantos teléfonos. De a 20 teléfonos. No, no, me da lo más caro 20. Porque esos sí tienen ellos. No tienen pudor con el dinero. Entonces pueden comprar 20 apartamentos en Abu Dhabi, como denunció el diputado Montoya, o 7 aviones o 200 relojes. No hay... Mira, es que no hay pudor en absoluto. Pero es que es normal para ellos que tú, en lo privado, que es donde tú realmente ves el hueso, veas la cantidad de cosas que ostentan. Y tú dices, es que tiene que ser falso todo lo que dicen. Tiene que ser falso el discurso, tiene que ser falsa la estrategia, tiene que ser falso todo. Todo se hace en función de tener más dinero y tener más poder. Efectivamente. No hay en absoluto un pedacito de ganas de ayudar a gente que lo necesite. No la hay. Porque cuando tú ves una gente que se está muriendo, se acaban de morir niños del JM Los Ríos esperando un trasplante de médula. Sí. Cinco niños. Se culpa al embargo, ¿no? El mismo libreto. Entonces, cuando tú sales y desenfadadamente dices, es que el bloqueo, porque ahora dicen bloqueo... Ahí es donde tú dices, mira, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, le dicen bloqueo. Claro, tienen que buscar todas las excusas y saben el mismo libreto de... Pero es que además el discurso está hecho. Ni siquiera tienen que investigar mucho. Hazte del discurso y ya. Es adaptarlo. Es adaptarlo. Un poquito a la realidad nacional. Un libreto. Un libreto de página a página. Lo que yo creo es que ellos sí lo aplicaron muy bien y el chavismo hasta es torpe en aplicar la receta. Y entonces se le ven las costuras muy fácilmente. Tal vez, tal vez, No sé si usted me corrige, pero tal vez el chavismo ha sido peor en la consecuencia por lo que significa Venezuela y todas las riquezas que tiene Venezuela. Es decir, han desbandado un país que realmente es rico y que usted lo ve en este momento y es como un cascarón vacío con un poco de gente muerta caminando. No me digas usted. No, no, Willy, Willy. Nuestro Willy, nuestro Willy. Mis abuelos son gochos. Tú sabes, te puedo explicar algo y esto te lo dice un hombre que vivió la Cuba de antes de Fidel. Quedamos un poco. Si tú tienes una idea de lo que era Cuba en el año 57, 58, dentro de sus efectos y virtudes, que las había como en todos los países de Latinoamérica. Como en todos los países. Exacto. Cuba era un país increíblemente... Era un paraíso. Bueno, era un país rico. Por eso te digo que... O sea, lo que ha pasado en Venezuela, que es un... Así como más acelerado, ¿no le parece? Claro. No te parece. Pero la tragedia cubana no tiene paralelo. No es posible que tú puedas... Sí, es demasiado tiempo. Porque es que mucho tiempo. Es un dolor de 60 años. Por eso yo le digo a todos los escenarios que me encuentro, esto no se puede dejar pasar. No pueden permitir que esta oportunidad, esta ventana que se abrió con Juan Guaidó, se vuelva a cerrar. Porque comienzan a surgir generaciones que nacieron dentro del chavismo y perdieron el país. Sí. Como lo hemos perdido nosotros. Se acostumbraron a eso. Eso ya está comenzando a pasar. Bueno, entonces esto no puede suceder. Y como no va a suceder absolutamente nada, porque si la historia nos enseña algo, es que sobre todo las dictaduras petroleras como Irak, Irán, Irán, Libia, bueno, pues a las que han caído, nunca han caído con votos. Jamás. No. Tiene que ser por la fuerza. Es con armas, sí. Y Venezuela, lamentablemente, con todo el dolor en mi corazón, les voy a decir que nos va a suceder si no es así. Y ese cambio tiene que venir. Amén. Tiene que venir. Amén. No, las maderas, aquí, aquí la cabeza. Exacto, amén, amén. Vamos a hacer un corte y venimos con el postre. Ahí, ahí. Viene, viene el postre. Esa es la excusa para comer. Viene el postre, es el postre. Ya venimos. ¡Viene el postre. Viene el postre. ¡Gracias!